Terminó Arbolito, ahora se comenzó con Arachaña y Ñanga-Piré, donde se está realizando el perfil de las calles, se está haciendo recargas, se están prolijando los dos bañarios. Estamos terminando con Ramón Trigo, que se hicieron los techos a 19 de las viviendas de Ramón Trigo. También se hizo parte de calles y caminerías allí en aquella zona. Hemos trabajado también en algunas zonas medio puntuales, como por ejemplo, la colaboración con Bienestar Social en hacer algunas viviendas a gente que necesitaba mucho, como por ejemplo el Pueblo Nando, como en Cañada de Simanca se ayudó a algunas personas. El agua ha sido otra de las cosas que hemos realizado también en este año, se han realizado en todos estos años, hay una buena parte del departamento que hoy pueden tener este servicio y en coordinación con OCE lo hemos venido trabajando. Acercar la Intendencia y acercar, trabajar con los vecinos de cada zona. O sea, la Intendencia no iba e imponía lo que iba a hacer. La Intendencia iba, se reunía con los vecinos y los vecinos eran los que nos contaban las necesidades y las prioridades que había en cada lugar, ¿verdad? En base a eso, la Intendencia, con los recursos que teníamos, hacíamos las obras. Electrificación rural es una de las grandes tareas que ha tenido la Intendencia en estos años. Se ha hecho una buena parte de electrificación rural del departamento también, en donde la Intendencia o colaboraba con las líneas madres o colaboraba con los vecinos o colaboraba con las conexiones. O sea, que esto ha sido una fuerte metida que ha hecho la Intendencia en esto. Creo que el saldo es sumamente positivo. 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 El saldo es sumamente positivo.